¿Qué es la obra que se sale de escala? Bueno, esta obra es básicamente un objeto que se sale de escala. Sería muy difícil tener noción del tamaño real si yo no estuviera parado junto a ella. Esto nos permite reflexionar sobre el tamaño y la escala que deberían tener las cosas.